Hola que tal amigos, aquí la sección semanal, la carta de la semana. Con su amigo, number super 88. Donde se verá la carta más rara de los eje, que ha salido actualmente. Comencemos. El monstruo flip, o ya de los taboos, será un monstruo tierra con nivel 9. Que saldrá en la expansión, dimensión del caos. Tendrá 2000 de ataque y 3000 de defensa. Lo que impresiona de esta carta es que combina el efecto de varias cartas en una, como por ejemplo, la olla de la codicia, gran tornado, raygeti, y el centinela enérgico. Tal vez se vea difícil su invocación al campo, pero con la variedad de combos que hay, no creo que haya impedimento en invocarla. Aunque cuando salga, deberemos disfrutarla hasta el extremo, ya que en su siguiente banlist, de seguro la limitarán, o prohibirán. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Recuerden que hay una carta diferente cada semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima.